Sobran razones para que hoy nos encontremos en este histórico escenario, donde la premisa es proteger la salud de nuestro pueblo. Esas palabras resumen el sencillo pero emotivo acto con el cual el Inder en Cienfuegos celebró el 1 de mayo, Día del Proletariado Mundial. Y tenía que ser allí, en pleno combate contra la COVID-19, batalla en la que el organismo deportivo también ha sido protagonista. Desde la ID provincial Jorge Agostini Villasana llegó el saludo a todos los obreros del mundo, mensaje que envían trabajadores del deporte, el abnegado personal de salud y representantes de otros organismos que contribuyen a la actual misión. Celebrar el 1 de mayo desde aquí, desde nuestra trinchera, ha sido hoy un baluarte importante para todos nosotros, los médicos que estamos dando lo mejor de sí en esta lucha contra esta enfermedad que ha cobrado muchas vidas a nivel mundial. Realmente ha sido en primer lugar un alto honor, en primer lugar porque pienso que el lema fundamental y en la cual todos estamos embullidos hoy, los directivos, los trabajadores, todo es en salvar la salud de nuestro pueblo. Los trabajadores del Inder han dado un apoyo incondicional a la tarea que se nos ha hoy encomendado a nivel de país por nuestro presidente Díaz-Canel. Todos juntos pensamos que lo podemos lograr y así vencer a esta terrible enfermedad. Realmente ha sido una familia desde el primer momento que nos comunicaron la decisión que había tomado el Consejo de Defensa Provincial de que la escuela sería centro de aislamiento. Existió una cohesión de trabajo entre salud, los trabajadores de la escuela, el MININ y todos los que tienen que ver en la Dirección Provincial de Deportes, todos los que tienen que ver con que los procesos salgan de manera consecuente. La celebración resultó marco ideal para rechazar el reciente atentado contra la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Vi la acción que para nada opaca la ayuda que prestan cientos de profesionales cubanos en diversas regiones del planeta. Hoy no hubo desfiles ni multitudes, pero los 52 trabajadores del INDER que apoyan las tareas en la EIDE demuestran ser dignos representantes del movimiento obrero cubano y mundial. Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.